Con 47 votos a favor y cero en contra, este miércoles el Congreso del Estado, en sesión extraordinaria, aprobó el punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política que eligió a la Mesa Directiva para el periodo del 5 de noviembre de 2020 al 4 de noviembre de 2021, correspondiente al tercer y último año de ejercicio constitucional de la 65 legislatura de Veracruz. La Mesa Directiva quedó integrada por Adriana Paola Linares Capitanachi del Grupo Legislativo de Morena como Presidenta, Maya de Jesús Martínez Díaz del Grupo Legislativo del PAN como Vicepresidenta y Jorge Moreno Salinas del Grupo Legislativo PRI Verde Ecologista como Secretario, quien fue ratificado. En el resultado de la votación emitida por esta Honorable Asamblea, esta presidencia a mi cargo declara aprobado en sus términos el proyecto de punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la Integración de la Mesa Directiva, que funcionará durante el año legislativo comprendido del 5 de noviembre del año 2020 al 4 de noviembre del año 2021. La Mesa Directiva del Congreso del Estado quedó formalmente instalada, en virtud de que este jueves inicia el primer periodo de sesiones ordinarias correspondiente al tercer y último año de ejercicio constitucional, periodo que concluirá el 31 de enero de 2021. Javier Salas Hernández RTV Más Noticias